aquí estamos amigas y amigos con la segunda parte de los green beans la segunda parte de los green beans ven que los termine en la primera cocida pero ya la hora de servir no quiero que se deshagan ese es el detalle yo quiero que se deshagan pues ahorita lo que voy a hacer es una rica y deliciosa ensaladita de pepino para acompañar la carnita guisada pues la receta está en el primer vídeo no es gran receta solo los condimentos que ustedes saben la sal de ajo el sazonador total una cebollita se sufrí primero eso parece que no va grabado porque no lo quería grabar como siempre pero es pecado para hacer toda la comida y no grabársela así así es que para la idea y que nos antoje de porque ves que la carnita y la refri y no queremos hacerla simple y sencillamente porque yo me di un nap ahorita me dormí voy a hacer un vídeo afuera y viene uno cansadito y me dormí bendita gloria a mi señor y cómo se llama y ya vine a hacer esta carnita como siempre ahí va a llevar una cebolla o la mitad si te quieres hoy si no le gusta la cebolla no me le ponga amigas y amigos acá y como no tengo ajo fresco le puse de polvo no porque preferible unos fresquitos y como se llama sal de ajo le puse cebolla fresca pimienta sazonador total y si sale cita si es necesario ya y para eso lo puse tres sazón goya pero que trae achote y para sofreír la cebolla un poquito de aceite de olivo y esperando más que está rico a la carne pues ven que no se la bajo los aliquita la agüita que traía si se pone a coser casi se lava le quita todas las vitaminas todos los hierros confiante que lo hacen la preparan con un guante y todo calubridad chequeado y todo así que no se lava y no se lava entonces mis amigos y vamos a seguir a hacer una ensaladita de pepino ok vamos terminando de cocinar nuestra carne con ejotes o ejotes con carne yo creo que esta sazón ya está vamos a apagar su volumbre y vamos a seguir con la ensaladita de pelar unos pepinos nada más amigas de mí ok espero que me acompañe y vamos a proseguir en hacer la rica y delicioso ensaladita con estos ingredientes estos ingredientes esta clase de 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 vegetalitos ajá tiene usted su pepino vamos a pelarlo que no se la ruinen en su refrigerador ajá y hablando de 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 que no se la ruinen en su refrigerador saluditos saluditos a diana marinela marineli solisa gracias cuñada por por tu atención y por otro día voy a ir a visitarte ok cuando quiera cuñada dice ya bendito dios existe gracias padre amado por bendecir a mi cuñada a pesar de que tiene dos niños y está solita y estoy grabando ajá por bendecir a mi cuñada y que gracias a todas las personas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en el nombre del papá de los niños que es mi hermano por cuáles también por andar orando por ellos me hice cristiana mi hija amiga me hice joven pero ustedes saben que uno va a la iglesia y y y pues en ese entonces yo veía que no y escuchaba música pero había un tormento una visión en mi en mi cabeza una gran anaconda no porque no no había nacido así no si bien tenía mi niña pero bien jovencita bien jovencita ajá acepté a Jesucristo y pues uno esa visión de la anaconda me hizo dejar de ir a la iglesia pero yo consciente que dije yo eh si iba a la iglesia me veía esa visión de una gran anaconda eh así me hacía pero gruesa y con esos ojos verdes en el nombre de nuestro Jesucristo y yo dije ajá papá ya estaba estaba casada ajá este eh dije yo Dios mío bendito y que es esto necesito dormir no me dejaba dormir y no le dije a los pastores porque era nueva a 21 o lo va y le dejé mi corriente nada más no ir entonces al dejar de ir mi conciencia mi conciencia mi subconsciente dijo entonces me quedo con el enemigo ajá o sea me quedé automáticamente con el enemigo y por eso le agradezco ahora a mi Dios Todopoderoso a mi Señor porque llevo tres años le enfrenté a la a con eso fue lo que dejé que enfrentar ella dice papá Dios entonces dejé de ir y automáticamente me quedo con el enemigo ajá yo en mi conciencia quedé sentí así pues porque ya dejé de ir a la iglesia si voy a quedarme pecando dije mejor no voy pero me quedé así pecando en el aspecto de que uno no fornica pero fornica y fornica pero decía malas palabras cuando me enojaba y ese nombre de Jesús me lo he ido quitando él en un sueño me habló que dejara de decir malas pronunciaciones y como siempre uno no es santo pero también recomiendo no andar rodeando a las personas ni hablar de nadie ¿verdad? entonces yo no acostumbraba pero siempre hay un detalle de que uno ve que uno no es santo comentarios, comentarios y bueno y ahí van las cosas lo que sí que sacó el tema porque el papá de los niños pues falleció ajá y al revés de ellos me dieron un deseo de orar por sus almas ajá entonces pues no voy a orar por las almas así sin haber aceptado a Cristo no voy a orar por la salvación de las almas de uno sin pecando yo a un sentir yo les decía a Diosito que me presentara a un lugar, una iglesia donde cercana para poder ir a aceptar a Jesucristo automáticamente así para orar por la salvación de las almas de mis hermanos y sentí un deseo cuando ellos fallecieron de ayudarles a los niños pero yo no tenía, no podía entonces ese es un milagro dice Dios de que es un milagro que pasó y se lo dije a la mamá de los niños, a Marina Elias ajá de que ese milagro lo puedo decir aquí en cámara para que nadie me lo crea Dios me va a castigar si me miento ajá y habían fallecido mis hermanos y incapaz yo de que mi cuñada habían los dos, las dos cuñadas pues la otra yo sentía pero tenía su mamá ella quien le ayudara económicamente o por lo menos emocionalmente ajá y por Marina Eli la veía sola aunque tenga su familia pero la ella la veía más sola entonces sentí un deseo profundo de querer que ella estuviera ajá que tuviera su televisión grandecito su mueble que estuviera muebladito su esposa yo quería, le dije a Diosito que yo pudiera papá Dios le dije yo yo le daría a ella cosas pero no puedo le dije ya habían fallecido mis hermanos yo me sentía triste obvio sin trabajo porque la tristeza no me dejaba trabajar y siento que estaba solo sentada en una esquina que solo Dios sabe como estaba ya directa mis ojos sin mi hija pues que me logró ver directa o triste triste por mis hermanos fallecidos y de ahí pues de repente queriendo orar por ellos Dios me levanta que ahí fue donde me restauró me restauró y sentí el deseo de ayudarle a ella y de repente como ven que me enfrenté al enemigo le veo platicando todo eso va pasando va pasando y de repente la visito a ella y la veo con un gran televisor un gran televisor de esas patadas delgaditas y el sofá un mueble bonito limpito bien bonito y me admiro yo todo me hablaba de una mesa un comedor bello papá Dios y sentí un sentir que me decía es un milagro él me decía que es un milagro y veo yo con mis dos ojos quien se lo llevó y él me decía eso me dice es un milagro y amigos y amigos no me van a creer pero el puente por quien quien se lo llevó no está allí y yo me quedo con la boca abierta y siento que dice papá Dios y se va a quedar más pero le digo papá Dios ahora los milagros los quiero para mí y dice ya es tiempo que pida para ella dice y papá Dios ya sabe los deseos de mi corazón vamos al límite dice así vamos así estamos ya te vamos a perseguir a mis amigos y pues sí y el puente quien se lo llevó no sé ella sabrá pero que sé que de repente está amueblado todo y le digo qué bonito tenés es lo que quería yo que nomás analicé y ahí quedó todo ajá vamos a pelar nuestro pepino pero saluditos a ella y agradeciéndole nada más por su atención en su casita cuando quiera a lo mejor ella ella y mi hija con lo que han podido ellas me han apoyado recogiéndome en su hogar dice papá Dios sí que dice alguien por ahí solamente nos hacen acortar esto solamente la familia en ese momento solo la familia mire ellos ellos yo a mi hermano Fermín cualquier el que sea adulto yo es adulto ahí ven que yo vivía ya en Los Ángeles por eso a veces uno necesita el apoyo de un hermano vivía ya en Los Ángeles y y me dieron un deseo de venir a visitarlos y los visité y me encantó el lugar acá los árboles y todo entonces siempre pueden tener donde llegar uno dinero para hoteles hay pero mejor en familia y vine a visitarlos y me vine quedando acá entonces me encantó me encantó y pues decido vivir acá amiga Gémy decido vivir acá ¿a quién le pido permiso de ese padre mamá? yo soy linda yo soy linda yo soy linda ahí si no le avisa al esposo pues él no dice que no pero a mis amigas amigos yo estoy acostumbrada a hacerle caso al esposo le hice caso a 17 años que si él no quería que lo íbamos a estudiar no íbamos y el tiempo va pasando opiniones se usaba para respetar la pareja muchas personas lo hacemos hasta los varones pero ese es otro tema dice papá Dios que si tengo papá Dios yo lo sé dice pero eso me va a le vamos a esperar nuestro pepino no es para que comer Este profesor no sirve Pero hacemos lo que ya puede Gracias por ver el video 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 Miren Y esto Bye bye No olviden Y Y Y Y Y